Con la participación de 50 atletas con discapacidad de nueve estados del país, el próximo 4 y 5 de mayo se realizará el primer abierto nacional de bocha en el gimnasio de la unidad deportiva Kukulcán, de 8 a 15 horas, informó Dolores Sánchez de Rojas, directora del CRIT Yucatán. Este torneo de bocha, ¿por qué es importante? ¿Por qué quisimos tener estas personalidades aquí con nosotros? Bueno, es importante porque es el primer torneo nacional de bocha, es el primero en su tipo, esto es muy importante, Yucatán encabeza a nivel nacional por primera vez el que se reúnan de diferentes estados. Entonces, siendo muy claros en esto, sabemos que van a poder entrar, van a venir, tendremos participantes de Sonora, Aguascalientes, el Estado de México, Baja California Norte, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Puebla y por supuesto Yucatán. Dijo que el objetivo de esta justa deportiva es dar a conocer este deporte paralímpico e impulsar a los atletas con parálisis cerebral como un elemento de inclusión. En su turno, Gabriel Cruz Vera, maestro de los talleres de deportes adaptados del CRIT Yucatán, dijo que 12 yucatecos participarán en este encuentro, que será también un preselectivo para la Paralimpiada Nacional a realizarse en agosto o septiembre. El objetivo que tenemos nosotros como delegación yucateca es básicamente tratar de proveer a estos atletas de alto nivel competitivo, poder llegar al evento nacional de la Paralimpiada y poder aportar al Estado unas medallas. Esperemos que esta Paralimpiada se nos den, tengamos a los chicos preparados, que estén fogueados en un evento competitivo y dar el mejor resultado en este torneo y en la Paralimpiada Nacional. Con imágenes de Daniel Reijón, Merlí Gómez, Notivisión.